El Muro de la Fama No te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Según lo que se reportó a través de medios de comunicación formalmente, el reportero Gabriel Cuevas contó que a Jimena Navarrete se le intentó quitar la vida, ya que en su comida y en su bebida había trozos de vidrio, los cuales afortunadamente pudo notar antes de ingerirlos. Según lo que dijo Gabriel, Jimena Navarrete y su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares, se estaban hospedando en un lujosísimo hotel, junto con otras personas que asistieron a este mismo evento de belleza durante la emisión de Fórmula Espectacular. Cuevas afirmó que a Jimena fue la única persona que recibió vidrios en su comida. Por obvias razones, esta noticia se hizo sumamente popular y se ha estado hablando muchísimo del tema. Todos nosotros estábamos esperando a que Jimena saliera a contar su versión de la historia, que nos contara todos los detalles de la misma, para claro evitar ir a esos lugares. Pero nunca nos imaginábamos qué es lo que la modelo nos diría. A través de sus redes sociales, ella nos contó que esta información, dada a conocer por el reportero Gabriel Cuevas, no es verdad. Todavía se desconocen los motivos o las razones por las cuales se inventaría una noticia así, si acaso es una cortina de humo, o si simplemente el primo del amigo del carnicero de la tiendita de la esquina, le contó a Cuevas una historia errónea. Pero aún así, Jimena Navarrete salió a contarnos la verdad, escribiendo lo siguiente. Información completamente falsa de inicio a fin. Nunca me ha pasado esto. No conozco a la persona que escribió esta nota, pero nada de lo que aquí dice es verdad. De igual manera, y todavía etiquetando a Radio Fórmula, Jimena Navarrete compartió este tuit a través de su cuenta de Instagram, agregando el siguiente mensaje. He recibido muchos mensajes preguntándome por esta nota. Por favor, no crean en todo lo que leen. A veces da flojera ponerse a aclarar cada nota falsa que sacan. Créanme que, cuando yo quiero dar a conocer una noticia de mi vida, lo hago en un medio de mi confianza. El reportero de Venga la Alegría contó esta historia con lujo de detalle. Parece ser que él había compartido tiempo con diferentes modelos pertenecientes a la organización. Nuestra belleza México de Lupita Jones. Durante un evento que tuvieron en Colima, las participantes empezaron a platicar experiencias en las que ellas habían vivido alguna situación delicada. Fue en ese momento que alguien contó la supuesta historia que le pasó a Jimena. Con sus propias palabras, Gabriel había mencionado. Cuentan que Jimena fue a un evento. En sí, no mal recuerdo, fue en Tampico, en Tamaulipas y en este evento. Que era un evento de belleza, Jimena pide. Una pechuga para cenar, rellena de queso. Eso era lo que se le había antojado a su pareja. Ella dijo, bueno, yo lo pido. Cuando llega la pechuga, los trabajadores pensaron que era para ella. Cuando Jimena y su esposo la parten, literalmente esta estaba rellena de vidrios molidos, como si el vidrio lo hubieran metido a una licuadora. Y con esto hubiesen hecho el relleno de la pechuga. Gabriel contó que le dijeron que a simple vista los vidrios no se podían ver, a menos que partieran el queso. Ya eran muy notables. Al percibir esto, tanto Jimena como su esposo recurrieron a los demás integrantes de la organización, con los cuales fueron directamente a la cocina. A ver qué es lo que estaba pasando. Supuestamente, dentro de la cocina les respondieron que fue nada más un percance. Según Cuevas, el encargado de cocina se disculpó, debido al muy, muy delicado error. Pero la cosa se pone buena, ya que él mencionó que al día siguiente, cuando Jimena pide una bebida, esta otra vez tenía vidrio molido. Por segunda ocasión fueron con los de la cocina y obtuvieron la misma respuesta, que había sido un error. El reportero Gabriel Cuevas dio a conocer que eran muy, muy obvias las intenciones de alguna persona que había querido quitarle la vida a Jimena. En esta historia que Jimena ya solía decir que no es verdad, incluso se había mencionado que Juan Carlos, junto con sus abogados, habían iniciado un proceso legal, en contra de ese hotel donde ocurrieron los hechos. Para finalizar con esta historia, Cuevas agregó que esto sucedió, en la época en la que Lupita Jones y Jimena Navarrete ya estaban comenzando a eliminar su amistad, y aunque ahora Jimena ya salió a aclarar esta historia. Ni Gabriel, ni el equipo de Venga la Alegría han dicho algo al respecto. Ni siquiera han salido a disculparse con la modelo, o a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos, nos dieron la información incorrecta. Lo sentimos mucho, Jimena. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias. Yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.